El jefe del gabinete ministerial, Vicente Ceballos, aseguró que la salida del periodista, Hugo Coya, de la presidencia del Instituto Nacional de Radio y Televisión, fue una decisión autónoma del Ministerio de Cultura, motivo por el cual solicitó al titular de esta cartera dar las motivaciones de la misma. Es una determinación que la ha decidido el propio ministro de Cultura, el señor Petrosi, lo he convocado en horas de la tarde, dado que tengo estas actividades, para que me dé explicaciones y los pormenores en los cuales se ha acontecido esta decisión. En ese sentido, deslindó cualquier acusación que se pueda realizar contra el gobierno presidido por Martín Vizcarra y aseguró que el Ejecutivo es respetuoso de la pluralidad y libertad de prensa. Como gobierno somos respetuosos de la libertad de prensa y más aún somos respetuosos de la labor que se viene asumiendo al interior del Instituto Radio y Televisión. En ese sentido, que no se esté mal confundiendo a la opinión pública, en el sentido que se pretendiera un direccionamiento y más aún cuando estamos a puertas de un proceso electoral o ya estamos inmersos dentro de él. Al ser consultado sobre la firma del presidente Vizcarra en el decreto que sentenciaba la salida de Coya del IRTP, Ceballos aseguró que el presidente confía en las determinaciones de su equipo ministerial. Mire, usted revisa el diario oficial del peruano y todos los días hay cambio de altos funcionarios, ¿correcto? Y es más, tratándose de una resolución suprema, obviamente tenía que llevar la firma del señor presidente. Y el señor presidente, obviamente, seguía por lo que finalmente le está proponiendo un ministro de confianza, en este caso el ministro de Cultura. En ese sentido, el primer ministro enfatizó que cada ministro tiene la potestad de ratificar o no a personal de confianza en altos funcionarios, como él lo hizo cuando fue titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Por su parte, el ministro de Cultura, Francesco Petrossi, descartó este lunes presentar su renuncia al cargo tras los cuestionamientos por el despido del periodista Hugo Coya, quien hasta ayer presidió el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. Si yo hubiera hecho algo malo, pensaría en esa posibilidad. No he hecho nada malo, lo digo mirándolo a los ojos. Cuando tomé una decisión equivocada o que vaya en contra del Perú, consideraré esa posibilidad. En este momento, no, afirmó al programa Buenos Días Perú. Petrossi defendió que como ministro tiene la prerrogativa de cambiar las jefaturas de las entidades adscritas al ministerio y que la decisión de cambiar a Coya fue suya. Agregó que lo que le molesta y preocupa es que se implique a otras personas, tal como indicó Coya en cuarto poder, en donde señaló que Petrossi le dijo que dos funcionarias habían envenenado al presidente. Entre otras informaciones, a través de su cuenta de Twitter, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, emitió un comunicado en momentos en que Hugo Coya, el expresidente del medio de comunicación estatal, revelaba en un programa dominical que su salida no había sido consensuada, tal y como lo había indicado el ministro de Cultura, Francesco Petrossi. Anunciamos la continuación de los lineamientos comunicacionales trazados desde el Ministerio de Cultura, órgano rector del IRTP, para mantener los principios y valores democráticos rumbo al Bicentenario, escribió. También mencionó que velan por el respeto de las buenas prácticas de políticas plurales, inclusivas y democráticas. En todos nuestros contenidos, con énfasis en los programas informativos, tal como se han venido conduciendo, respetando la independencia y el derecho del ciudadano a estar bien informado, más aún estando a puertas de un proceso electoral, manifestó. Gracias. 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 Gracias.